Estamos en un gameplay de... ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Yipeee! ¡Yipeee! ¡Oyeee! 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 ¡Aaah! ¡Oyeee! ¡Oyeee! ¡Estás perdido! ¡Oyeee! ¡Dios! ¡Oyeee! ¡O einewelare! ¡Yes! ¡Oyeee! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Por ahora! ¡Aaah! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¡Otra vez! ¡Ah! A ver... ¡Muy bien, ganadores! ¡Muy bien, ganadores! ¡Ahhh! ¡Me has vuelto a ganar! ¡Ahora tengo que volver a Gassmosia como un miserable perdedor! ¡Debe de ser que los años me pesan! ¡Se acabó! ¡Ya no volveré a correr en estos mundos débiles y atrasados! ¡Ahí tienes tu pobre planeta! ¡Me largo de aquí! ¡Para siempre! Bye. Qué bueno.